El Hijo de Dios Un niño en la cuna Envuelto en un pesebre Niño Dios Oh niño Jesús Nuestro salvador Ha nacido ya En Belén de Buda El niño Dios Nuestro salvador Él nos trae el amor La esperanza y la paz Cantemos todos en la Navidad Ha nacido ya En Belén de Buda El niño Dios Nuestro salvador Él nos trae el amor La esperanza y la paz Cantemos todos en la Navidad Es el Hijo de David De María y José El niño Dios Que ha nacido ya Él nos trae su amor Y nos da libertad Cantemos todos en la Navidad Cantemos todos en la Navidad Ha nacido ya En Belén de Buda El niño Dios Nuestro salvador Él nos trae el amor La esperanza y la paz La esperanza y la paz Cantemos todos en la Navidad Bañamos juntos a adorar A este niño Jesús Con cantos alegres de la Navidad Porque nos trae la paz Y también salvación Bailemos todos en la Navidad Ha nacido ya Ha nacido ya En Belén de Buda El niño Dios Nuestro salvador Él nos trae el amor La esperanza y la paz Cantemos todos en la Navidad Ha nacido ya En Belén de Buda El niño Dios Nuestro salvador Él nos trae el amor La esperanza y la paz Cantemos todos en la Navidad La esperanza y la paz 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 El niño Dios